Bajo parámetros del Plan Agropecuario Municipal, 260 productores de los cinco corregimientos de Medellín se beneficiarán de la entrega de sistemas de riego que permitirán mejorar la producción de los cultivos de nuestros productores rurales. La entrega garantizará la eficiencia en el uso del agua, reduciendo los costos y aumentando la productividad. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Rural y con un grupo de técnicos especializados, acompañamos a nuestros productores en dichas entregas y se hará seguimiento permanente en todos los corregimientos con el objetivo de encaminar a nuestros campesinos a que mejoren y fortalezcan de la mano de la tecnología su producción.